Sin embargo quiero que tengas presente De que algún día también yo estuve en tu mente Y si hoy te alejas no fue porque no te quise Sino porque tal vez tú nunca me quisiste No digo que en verdad fue bello conocerte Aunque es más triste verte cerca y no tenerte Para que es fácil irte así como si nada Tal vez porque no sientes lo que mi alma siente Gracias por ver el video